El amor para mí no es cosa de honrar Pa' que peleamos por eso sin Quiero que muevas tu cintura Se muevas tu cintura que la... Muevas tu cintura que la... Muevas tu cintura que la... Ula 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 Ula... Hola, 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 hola El amor para mí no es cosa inra Aquí peleamos por eso, sí 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 Aquí peleamos por eso sí, aquí peleamos por eso sí Quiero que muevas tu cintura Quiero que muevas tu cintura Quiero que muevas tu cintura Ula, 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 ula El amor para mí no es cosa y un rato El amor para mí no es cosa y un rato Aquí peleamos por eso sí, aquí peleamos por eso sí Aquí peleamos por eso sí Aquí peleamos por eso sí, aquí peleamos por eso sí Quiero que muevas tu cintura Tu cintura queda ula, 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 ula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!